En esa militancia, en esta convicción política familiar además, porque no era un asunto de tu mamá, ¿no? No, éramos todos igual, voy a tomar un poquito. Sí, por favor. Carla, ¿cómo vivieron y cómo les golpeó el 11 de septiembre del 73? El 11 de septiembre, bueno, yo estaba en el segundo medio. El segundo medio, y el golpe lo supimos en el colegio, estaba en la Alianza Francesa, y supimos que había un golpe. Nosotros éramos un grupo dentro de la Alianza Francesa ultra de izquierda en esa época, que era incluso como una rama del MIR, o sea, éramos súper de izquierda, chicos, o sea, chicos, chicos. Y decidimos que teníamos que escapar, ¿no?, del colegio, para ir a ver qué es lo que pasaba, digamos. No podíamos estar encerrados en este espacio como inmune a la realidad. Y cruzamos el muro, saltamos el muro, y cada uno se fue. Ese 11 de septiembre hiciste la cimarra. Sí. Para ir a ver qué estaba pasando en Santiago. Para ir a ver lo que estaba pasando en Santiago. Ahora, cada uno se fue como, yo tenía una, mi íntima amiga que vivía al lado de mi casa, así que nos fuimos juntas, nos fuimos caminando, y llegamos a la casa, ella a su casa, que era una familia de derecha, y yo a mi casa. Mis padres llegaron pronto, y ese mismo día los dos empezamos a quemar cosas en el jardín. Porque no es que hubiera, mis padres eran los dos militantes, pero militantes de base, base, o sea, no eran, no tenían ninguna importancia. Como te digo, era tan militante que iba a pegar carteles, o sea, no era la que estaba sentada en la mesa con los líderes políticos. Era, era, era muy de base. Y, y empezamos a quemar papeles. Al frente de nosotros había, había, vivía un dirigente de Patria y Libertad, que era, que era la ultra, ultra derecha. Entonces, estábamos siempre muy, muy asustados de que él nos delatara, o que fueron, 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 en realidad fueron tiempos muy difíciles, en que uno vivía como con miedo, hasta que efectivamente un día llegaron en la noche a buscar a mi mamá. Y en medio del toque de queda, y eso, eso está, lo tengo escrito en una de mis novelas. Y mataron a mi perro, y entraron a la casa, botaron todos los libros, todas las repisas, cayeron con todos los libros. Me acuerdo muy, muy bien esa imagen, que también la tengo en una novela, porque fue algo que me quedó, y que fue muy sintomático de muchas cosas que pasaron después, que era como ese desprecio a la cultura. Y ahí se llevaron a mi mamá. Y estuvo desaparecida tres semanas, y hasta que, hasta que la soltaron, una madrugada, durante el toque de queda, así que tuvo que venirse como, como caminando, hasta que, hasta que, fue toda una experiencia que también la tengo en otras novelas. Y desde ese minuto decidimos que teníamos que salir, porque de verdad vivíamos con un miedo en que en cualquier momento podían pescarla de nuevo, soltarla de nuevo. O sea, estábamos en una situación de tanta tranquilidad que había que salir. Carla, tu mamá fue secuestrada y desaparecida casi tres semanas. En ese lapso, ¿qué conversaciones familiares pudieron tener posteriormente? ¿Se convirtió en un tabú? ¿Fue una conversación franca y abierta? ¿O tu mamá lo mantuvo en este recente? No, o sea, no fue una conversación franca y abierta en absoluto. Había muchos factores que estaban en juego. Uno, primero, esas cosas impresionantes de la vida, que dos semanas antes de que la tomara en pieza, no le habían encontrado un cáncer. Por lo tanto, tenía que operarse. Tenía que operarse con urgencia. Y entonces su preocupación, y esto lo supe mucho después, ya te voy a contar, cuando entró era que no le iban a operar y que se iba a llenar de cáncer. Pero cuando salió, su preocupación principal era la operación, por un lado, y por el otro era no decirnos qué es lo que había ocurrido. O sea, nunca supimos si la habían atrapurado, si es que... ¿Qué es lo que realmente había ocurrido esas tres semanas? No era algo que nosotros pudiéramos hablar. Yo creo que entre mi padre y mi madre sí lo hablaron, pero con nosotros nunca lo hablaron. Y cuando yo ya quise saber qué es lo que había pasado, ya era muy tarde, porque mi madre se había muerto de cáncer, y mi padre tenía Alzheimer. Entonces, la verdad es que no lo sé. Y ahí empecé a investigar y me encontré con una compañera de celda de ella. Y así es como supe que su mayor preocupación era que no la iban a poder operar y que se iba a morir de cáncer. O sea, ni siquiera se imaginaba o no pensaba que ella la podían torturar. Carla, dame un segundo, vamos a conversar sobre...